Lo que nos falta botármelo. Como si no tuviéramos suficiente con esos cafres del puño de Dios ahora esto. ¿Qué es? Leelo. Me lo ha enviado mi contacto del colegio de médicos. Yo aún no me lo acabo de creer. Lo puede ser. Lo es. Lo pone bien claro. Quieren suspender a Lucas como médico por el asunto de las vacunas. Si fue él quien organizó todo para salvar la vida de esos niños, ¿cómo pueden hacer algo así? Teniendo una falta de escrúpulos importante. Pretenden quitarle su licencia y dejarle sin trabajo. ¿Pero pueden llevar adelante semejante atropello? Eso parece el follo. Pero voy a remover Roma con Santiago para que eso no se quede así. Está muy equivocado si piensan que se van a salir con la suya.